Be so bright Auspicia este programa Comisiones El Rápido Buen mediodía, bienvenidos al lunes Y esto, como ya lo sabe usted, es TDC Noticias ¿Cómo le va, Paula? Buen mediodía, Edu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, un poquito de calor, pero no hay calor que algunos esperan Pero me parece que ya estamos en temperatura veraniega Sí, estamos en temperatura veraniega ¿Viste la luna roja anoche? Vi de a momentos, qué sé yo Me parece que las redes sociales dan muy buen testimonio Después de lo que sucedió Porque quien tiene, como Paula Rossi, una buena cámara Puede contarnos lo que uno ve Ahí a simple vista con un celular chiquito Estuvo muy lindo, la verdad, fue algo para quedarse Sí, valía la pena para quedarse despiertos Hacía un poquito de calor también Así que bueno, estuvo lindo, ¿viste? Esas cosas que pasan una vez cada tanto Hay que aprovecharlas La luna sigue siendo la misma todavía Porque todas las cosas cambian, Paula Sí, cambian y tenemos la realidad de lo que pasa en la región ¿Y cómo la presentamos, Edu? De esta manera con los títulos Prisión preventiva para un hombre que abusó de su hijastra Desde los 12 años en Melincué Vamos a compartir el testimonio de dos personas desesperadas No tienen trabajo, no tienen dónde vivir Son de aquí de firmar Atento abuelos, el FMI quiere subir 5 años Le da jubilatoria, lo hizo público a través de un informe técnico Lo hace en Brasil y lo quiere hacer en Argentina Volvemos esta noche, el día después Temporada 2019 Con toda la información del fútbol regional Campaña de evacuación en Venado Tuerto Vamos a estar hablando de eso Vamos a contarles que se dio anoche Sucedió en firmate el picnic nocturno Convocatoria de todas las edades Buffet Lógicamente buena predisposición de todos La palabra de Diego Milardovic El coordinador del Nodo 5 Nos va a dar un testimonio De diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestra región Y lógicamente continuamos compartiendo Las colonias de nuestra zona En este caso le toca el turno a los chicos de Bombal Este noticiero comienza con una terrible noticia Que tiene que ver con una situación que se dio En Melincué Y que gracias a Dios Terminó con esta persona En prisión preventiva Ante un terrible caso de abuso sexual Vamos a agradecerle a Pachi Barbarich Nuestro colega Que fue quien nos cedió toda esta información Tratamos de comunicarnos con la fiscal Que interviene en el caso Y fue imposible llevar adelante la nota En el día de hoy El padrastro de una chica de Melincué Fue quien tiene esta prisión preventiva ¿Por qué? Por una audiencia imputativa Que fue realizada en los tribunales de Venado Tuerto Debido a delitos De abuso sexual gravemente ultrajante Abuso sexual con acceso carnal Agravado por la condición de guarda Y amenazas en perjuicio de su hija menor de edad Los abusos datan desde hace dos años Y la denuncia fue realizada hace un par de días El pedido de prisión preventiva Para el abusador que fue formulado por la fiscal Caballero Quien es la fiscal que está de guardia en este momento Fue acompañado también por la resolución del juez en feria Leandro Martín Quien entre otros conceptos Consideró el hecho Como un hecho que afecta a la dignidad de la niña Como tal o como mujer Generando temor en todo el núcleo familiar Con conductas abusivas No solo de índole sexual Sino también ejerciendo violencia de género y familiar Que sellan la suerte en cuanto a la valoración de la prisión preventiva Esta es la información que consigna nuestro compañero Pachi Barbarich En el diario La Nación Caballero, que es la fiscal Dijo que el hombre abusó de su hija por primera vez Escuchen esto A los 12 años de edad Y siguió haciendo periódicamente este hecho Lo siguió haciendo en su casa Aprovechando la ausencia de la madre de la niña que trabajaba La periodista Norma Migueles, de Venado Tuerto Sostuvo que el sospechoso no solamente abusaba de su hija Sino que castigaba a la familia integrada Por otro hermano y por la madre Quienes vivían atemorizados por la violencia Que ejercía este sujeto Manteniéndolos en ese estado Y llegándolos a privar del sueño Este hombre le dio el apellido a la niña que abusaba Pero no era su padre biológico Desde hace 3 años Empezaron los abusos a la joven Que fueron detectados Cuando un niño, la nena, desapareció Y fue hallada en el baño llorando En esas circunstancias La nena le empieza a contar a su hermano Sobre el calvario que estaba atravesando Y escuchen esto porque Es la parte más terrible del caso De lo que vive una víctima Y toda su familia Días más tarde la madre llega a la casa Ve a su hijo de 13 años Afilando un cuchillo Y le preguntó Por qué estaba haciendo eso Él le respondió Que era para matar a su padre Cansado de la violencia Y de que abusara de su hermana El chico era el confidente de la niña Quien, cada vez que el hombre La sacaba de la casa Y la violaba Le contaba al hermano Lo que estaba sucediendo ¿Le puede caber, Edu, te cuento Una pena De entre 8 y 40 años de cárcel A esta persona que No solamente como decíamos Abusaba de la niña Sino que también ejercía violencia Sobre la familia El cuerpo de la joven Le mostró a la forense con claridad El mapa del castigo físico sufrido La violación y las vejaciones A la que era sometida Y por supuesto decimos que El temor era tal Que nadie dijo nada Pero la situación sobrepasó Todos los límites para esta familia Que ahí hay un núcleo Es decir, bajo el miedo Condiciona a todos Rompe los lazos familiares Y digamos Y va de abuso en abuso Digamos, estropeándole la vida a todos Yo me quiero quedar con Porque estos casos son horrorosos Hasta difíciles de contar Hay que decirlo que periodísticamente Es muy incómodo Pero también con la valorización De la ESI como ley Que permita verbalizar Un montón de esas cosas Recordemos que antes De que terminen las clases Aparecieron 10 casos Que también entre otras cosas Hay una menor que también habla Por eso se da Entonces debo puntualizar En función de que tiene La sociedad como defensa Ante semejantes animales Porque otra palabra No se me ocurre Y sobre todo Garantizar Que hay un nexo Para salir De esa violentación permanente Que como dijo Paula Llevaba 3 o 4 años Si, además Me parece muy interesante Remarcar que ojalá Le quepa la pena máxima A esta persona Porque es lamentable Lo que ha hecho Y obviamente Esto va a dejar marcas Eternas en toda esa familia Así que ojalá Que la justicia Sea eficiente Sea rápida Y que bueno Le pueda corresponder La mayor pena Y el Estado garantizándole La mejor salida De un conflicto Que durará años Para esa familia Vuelta de página Paula Vuelta de página Cambiamos de tema Pero nos metemos En una historia Realmente complicada Por la que está atravesando Una familia de aquí De la ciudad de Firmat Que llegó hasta las instalaciones De nuestro canal Para contarnos justamente Su historia Ellos no tienen un techo Donde estar Tampoco tienen trabajo Lo que quieren hacer justamente Es puntualizar Dar a conocer Su historia Por lo que están pasando Hoy por hoy Y además Pedir ayuda Nosotros lo que queremos Es trabajo Y comida Que es lo principal O sea Lo que estamos más necesitados Ahora Lo que más necesitamos ahora La situación actual Nosotros que estamos en la calle Verdaderamente estamos en la calle Estamos a mate Hace cuatro días Necesitamos comer O sea Nosotros Si no los chicos Más que nada Nosotros son seis Seis en total Dos de ella Y cuatro de los chicos Vinimos acá Bueno, estamos acá en Firmat Cuando llegamos Porque nosotros vinimos Porque uno de mis hijos Me lo querían sacar Por la escuela Bueno, cuando llegamos Acá a Firmat Nos prometieron Que le iban a dar trabajo Y una casa Bueno, todavía no Todavía lo estamos esperando Y bueno Pero nosotros lo único que queremos Que nos ayuden Ahora, ahora Es estar Con trabajo Y con alimento Porque estamos esperando Que la municipalidad Nos dé alimento Y estamos en sala En lista de espera Y estamos Sin comer Hace cuatro días ¿De dónde vinieron ustedes? De Pergamino De Pergamino Y bueno Y lo único que queremos Es comida para los chicos Que nos ayuden Hasta que nos acomodemos Porque no tenemos trabajo No tenemos a dónde vivir Estamos viviendo En la plaza El 12 de octubre Estamos parados Y bueno Nos están ayudando La gente del frente Nos están ayudando a comer Nos están ayudando ellos Nosotros no queremos nada gratis Queremos que nos ayuden O sea Necesitamos ayuda Con comida y trabajo Que fue lo que nos prometieron Que por eso fue el motivo Por el cual vinimos Nosotros acá Nosotros la gente Los conoce en Firmá Porque vendemos pizza Y pan casero Así que la gente Los conoce acá en Firmá Y andamos por todos lados Así que bueno Nos conocen por eso Pero nosotros queremos estar En algún lugar Para que nos den No gratis Pues no queremos nada gratis Pero sí que nos ayuden Pero sí que nos ayuden A tener un lugar Y pagarlo Pagarlo por medio Pero para algo para nosotros Que no nos echen a la calle ¿Me entiendes? Lo que sea Trabajo de lo que sea En eso no hay problema Somos gente laburadora No somos gente mala Porque además Cuando nosotros En su palma una casa Porque no teníamos Donde vivir La policía nos sacó Bueno Y bueno Cuando nos fuimos De ahí Del lugar Nos fuimos a las 12 de octubre Estuvimos ahí Y bueno Y nos estuvieron vigilando Nos vigilaban Como gente mala Pero no somos gente mala Porque nos estaban vigilando Como si éramos Cholos Y no somos choros Somos gente laburadora Nomás que quedamos en la calle Y bueno Queremos salir adelante Como cualquiera Obvio Así que bueno Lo único que le pedimos Que nos ayuden No sé Con lo que pueda Mala la municipalidad Vamos a dar vuelta de página Y le vamos a poner Un poco de preocupación A los abuelos Porque yo creo que Ya tienen algunos calculados Cuando se van a jubilar O la gente de mi generación La verdad que uno proyecta Y de repente El Fondo Monetario Internacional Esta especie de gobierno Que nadie votó Pero que está Y que resuelve Quiere subir a 5 años La edad jubilatoria Lo hizo a través De un documento Como hace siempre El Fondo Monetario Internacional Presenta documentos Ante el mundo El informe técnico En el que analiza El problema Del envejecimiento Poblacional en el mundo Su impacto En los sistemas Previsionales La pregunta De este documento Es cuánto debería ahorrar Para su jubilación Dos investigadores De esos que no vamos a cruzar En el barrio David Amaglobelli Y era Dablar Norris Dos apellidos Evidentemente De gente Que está trabajando allí Dice El envejecimiento El envejecimiento De la población Aumentará el gasto público En las pensiones En algo más de 2 puntos Del PBI Para el año 2050 Están proyectando Estos Y hay que decir Que el estudio Considera que los países Deberían incrementar Su tasa de ahorro En 6 puntos adicionales Del ingreso Para el caso argentino Presentaría el valor Del ahorro Del 14% Del PBI Del 14% Del PBI Al 20% Entre otras cosas Hay que decir Que el documento Dice Para lidiar Con los costos Del envejecimiento Muchos países Implementaron Significativas reformas De los sistemas De pensiones Las reformas Apuntan en gran parte A contener El crecimiento Del número de jubilados Modificando los parámetros Claves del sistema Por ejemplo Incrementando La edad de jubilación Se lo estamos diciendo 5 años más Endureciendo las reglas Para acceder Las sugerencias Del Fondo Monetario Internacional No son generalidades Sino que tienen Destinatarios Puntuales Por eso le decimos Este documento Se precisan Entre paréntesis Brasil Y Argentina La sugerencia Del Fondo Monetario Internacional Hay que decir Que no es novedosa Porque el ajuste De las jubilaciones iniciales Formó parte Del listado De propuestas Que desarrolló En su primer informe En un artículo Que era el número cuarto Realizado después De una década Cuando el Fondo Monetario Aquí todavía No tenía indigencia Nuevamente Porque se le había pagado La deuda En detalles Hay que decir Que el fondo Después de la modificación De la fórmula De la movilidad De las jubilaciones De la eliminación De las moratorias Voy a tener que perder Cinco años más Sí, recordemos Que el gobierno Ha cumplido La meta De reducción De déficit fiscal Para lo que fue El año anterior Y en este año Vamos a tener que llegar Al equilibrio De la balanza fiscal Por lo tanto Esto va a incurrir En lo que son recortes Que bueno Se van a ver Plasmados De esta manera Cambiamos de página El hombre que no recorta El siempre tiene Todo bien Tenemos una buena noticia En el día de hoy Y es la vuelta De él Con color veraniego El señor ¿Cómo era el nombre? Me olvidé yo Wenceslao Cepeda Sí, sí El hombre del deporte Hola chicos Buen mediodía Para todos Aquí estamos Nuevamente Para contarles Todo lo que acontece A nivel deportivo Y esta noche Con la vuelta Del día después En esta temporada 2019 Con muchísima información Y con invitados En vivo El técnico de Firmati El día argentino Aquí en los estudios Hablamos de Daniel Renzi Y Pablo Micosi Se sentarán con nosotros Para hablar de la temporada La gran figura Finalmente el Bife Quien fuera goleador Y campeón con argentino Se va a ir Donde también fue campeón Estamos hablando De Studebaker De Villa Cañas Ahí va el Bife Y tendremos La palabra Del goleador Carreras vuelve Y Rechi Va a estar al mando Del equipo Todas las novedades Las incorporaciones Entre ellas La palabra de Gonzalo Papa Calderón Es el técnico De Carlos 12 Otro equipo Que vuelve a hacer El fútbol Y por supuesto También la palabra De Rivero Otro de los refuerzos Aparte de todo esto Por supuesto Vamos a estar Con el mercado De pases Te vamos a contar Cuáles son los pases Más resonantes De esta temporada Hay que decir Que la Casildense Y la Benadense Se llevan Los más importantes También la Liga Interprovincial Poco De la Liga Deportiva del Sur Pero también hay que decir De que Habrá mucho Pero mucho Esta noche Te vamos a contar Dónde va a jugar Cada jugador Algunos que buscan todavía Pero bueno Ya todos han iniciado Esta temporada 2019 Y hoy te la empezamos a contar Con ese color Edu tiene más color que vos Te va a quitar El sobrenombre de la negra O sea Ya está Con ese color Y esta garantía De propuesta Para digamos Saber todo lo que sucede En la región Ineludible Terrible Vamos a ver que pasa Dale Vamos con nuestro Whatsapp 3465-6508-68 Los comenzamos a leer Este día lunes A ver Gino Busca un hogar Es un galguito de 5 meses Súper dulce y amoroso Se lleva bien con otros perros y gatos Y si estás interesado Comunicarte al número 1566-7865 Las chicas de patitas En la calle Bien Bueno Ahí tiene el número Atento Ahí está Gino Sí Que se porta bien Dicen que sí Que aparte amigo de los gatos Ah bueno Genial entonces Carta de presentación de Gino Tremenda Bueno Seguramente Están mandando más Aquí está Lo que nos comenta Y nos informa La gente de servicios públicos De la municipalidad de Feirmat Para este lunes El mantenimiento De caminos rurales Algunos ya lo habrán cruzado Y otros lo pueden cruzar A la tarde El camino rural Número 47 Que está paralelo A la estancia de libertad Allí se van a encontrar trabajando Así que con precaución Circulen Con precaución Tal cual Edu Vamos a seguir leyendo Un saludo para Lalo Ramos Que hoy cumpleaños Le deseamos Toda su familia Que tenga un gran día Y dicen gracias Nosotros también le mandamos Un feliz cumple Bueno acá le vamos a dar Un saludo también Y un premio a la producción No terrible Porque vale producir También la foto Sí Muy buena foto además El premio Wense Se pega del día Por producción de fotos Se lo lleva La familia Lalo Ramos Que ha producido Y vale producir Vale producir A partir de ahora Sí Por supuesto Siempre Edu Ahí está Bueno pueden seguir escribiéndonos Hay más para contar Atento en Bombay Los chicos de la colonia El profe ¿Qué más hay? Tenemos venado tuerto Un poquito de toda la región Así que quédense ahí Ya venimos A veces la gente me pregunta Eber ¿Cómo hiciste para llegar tan lejos? ¿Cómo? Siguiendo siempre las reglas La noche antes de viajar Me meto en la cucha Y concentro Las cubiertas Son los botines del auto Si están gastadas No tienen agarre Anda Cámbiame las dos traseras Los chicos Siempre atrás En el fondo Atados Cero movilidad Como yo En la ruta Siempre hay que anticipar las jugadas Si vas a pasar a alguien Mete guiño Y lo más importante Alcohol Cero Respetá las velocidades máximas Cinturón de seguridad Y luces Encendidas No juegues Con tu vida Ni la de tus seres queridos Estamos juntos Nos vemos en Laguna Setúbal Chao Buen viaje para todos Salimos Nos olvidamos El ventilador de pie Nos vamos a cocinar en la carpa En el servicio de pediatría Del sanatorio firmar Además de contar Con un espacio exclusivo Ambientado Para los niños Y excelentes profesionales Sumamos nuevas especialidades Para una atención integral Y de excelencia Para nuestros hijos Neurología Nefrología Neumonología Gastroenterología Endocrinología Cardiología Cardiología Psicología Y alergia E inmunología Alvear 1130 Ciudad de Firmat Teléfono 03-465-42-65-00 100 Sanatorio Firmat Sabemos cómo cuidarlos La Plaza Rivadavia Es nuestro símbolo Es la muestra De cómo somos Y cómo queremos ser Los firmatenses Por eso la estamos remodelando La estamos mejorando Pero sin olvidarnos De su esencia De su historia Pensando en nuestro futuro En el futuro de Firmat Esto nos enseña A nosotros mismos La intención De querer seguir creciendo De seguir mejorando Todos los días Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Juntos Hacemos Lo que hasta ayer Era nuevo Hoy ha sido superado Migliaza Maquinarias SRL Concesionario oficial En Firmat Zona Ruta 33 Y Kennedy Teléfono 03-465-428-005-421-511 www.migliazamaquinarias.com Atentos en venado tuerto Porque comenzó una campaña De vacunación para fiebre Hemorrágica Argentina Recordemos No hay ningún caso registrado Pero sin embargo Es muy importante vacunarse Así que si estás en venado tuerto Y todavía no tenés la vacuna Podés acercarte A Bueno Que te apliquen la dosis Por el otro lado También La directora de salud Se va a referir Al antivirus Lo que estamos haciendo Es jornadas De manera periódica En estas semanas De colocación De vacunas De fiebre hemorrágica En realidad No hay en este momento Nada Que uno pueda considerar Ni brote Ni epidemia Ni nada Es una enfermedad endémica O sea que es propia De esta zona Esta vacuna En particular Que es la vacuna De la fiebre hemorrágica Argentina Que no previene Otras fiebres hemorrágicas Que es transmitida Por una laucha En particular Esa laucha Habita en esta zona Y esta vacuna Está incorporada Hace unos años Al calendario Se colocan Mayores de 15 años Hasta los 65 años En personas En mujeres Que no estén embarazadas Ni piensen embarazarse En el próximo mes En personas Que no padezcan Ninguna enfermedad Que comprometan La inmunidad Como por ejemplo No sé Puede ser un VIH Puede ser una Una persona Que tome crónicamente Altas dosis De corticoides Bueno En realidad Todas aquellas personas Esas personas No se la pueden colocar Es una vacuna Que tiene la particularidad Que es multidosis Vienen de 10 dosis En cada frasquito Entonces la idea Es que Por lo menos Tengamos 10 personas Para vacunar Cada vez que abrimos Un frasco Para cuidar Obviamente Y optimizar El uso Del recurso En este caso Cualquiera Puede acercarse A un efector Es anotado Cuando juntamos Los 10 Los llamamos Por teléfono Los convocamos Y le decimos El día Y la hora En que se la colocamos ¿Cuáles son las recomendaciones Para evitar Contraer esta enfermedad? En realidad Hay una serie De pautas Porque uno pensaría Bueno Y el mayor de 65 años Y el menor de 15 No puede adquirir La enfermedad Si la puede adquirir Pero hay mecanismos De protección Que tienen que ver Con el autocuidado Por ejemplo Personas que trabajan En zonas Agrícolas Personas que están Acostumbradas Por ahí A pasar el día En zonas De escampados O Que aprovechan Los espacios Libres Acá lo que vemos Mucho Es la zona Del aeródromo Como la zona De las orillas De las rutas Que muchas veces Van a tomar mates Que van a pasar La tarde Tener la precaución De tener Una buena higiene De las manos Después de De jugar O estar sentados En el piso Antes de la ingesta De cualquier alimento O de la ingesta Misma de agua No llevarse Que a veces pasa Con el palillo Que se junta En el piso Del pasto A la boca Porque La enfermedad Es transmitida Básicamente Por la orina Y las heces De la laucha También se disparó La preocupación En todo el país Sobre el tema Del antivirus ¿Qué se puede transmitir Al respecto Para llevar a tranquilidad? Bueno En realidad Nosotros no tenemos Circulación viral Vamos a hablar Específicamente De esta zona Que es El sur De la provincia Santa Fe No hay Circulación viral No tenemos El agente Transmisor Que es ese tipo De laucha Especial Tenemos el de la Fibra hemorrágica Pero no tenemos El del janta En este momento Entonces Nosotros Deberíamos Pensar Que Si bien Uno toma Medidas preventivas Para fibra hemorrágica Argentina Son las mismas Medidas preventivas Porque tiene que ver También con Un agente Que es la rata Otro tipo de rata Pero es una rata Al fin Por supuesto Todos Alertas Más allá De la nota Desmenado Permanentemente En todos los lugares Del sur De la provincia Estar atentos Si y hay que vacunar A los chicos Le decimos a las mamás Por si por ahí Les falta alguna vacuna Bueno se acercan Al centro de salud Más cercano Vamos a desmenuzar Información deportiva De la mano De quien Paula De Wenceslao Cepeda Una de las noticias Más importantes Que ha dado el fútbol De la Liga Deportiva del Sur Ya terminando el 2018 Es que Carreras Finalmente va a volver A hacer fútbol Recordemos que no lo hizo La temporada pasada Vuelve de la mano De Adrián Ricci Y con varios refuerzos El equipo de Carreras Vamos a escuchar A uno de ellos Alpitu Barrientos Estamos arrancando Estamos haciendo Los primeros entrenamientos Y bueno Con mucha expectativa Como siempre Por ahí Apareció Apareció Adrián Que me llamó Porque verdaderamente No sabía que iba a hacer Si iba a seguir Un año más Lo estábamos pensando Y bueno El llamado de él Por ahí estuve Estuve esperando también Que pasaba ahí En Blanco y Nero Ahí con el tema De la vuelta Pero bueno Por ahí se fue demorando Por distintas cuestiones Ello y bueno Tuve que hablar otra vez Con Adrián Que me llamó Para que tuve una decisión Y bueno Acá estamos Arrancamos Como te digo Mucha expectativa Porque es un club Que por suerte Conozco Lo pasional que es Y bueno Viene un año Estar parado Entonces Es muy grande La expectativa Y el entusiasmo Así que estamos Acá arrancando Y bueno Esperamos Esperamos hacer Un buen año En la previa Se ven nombres Interesantes Para esta carrera Como para armarse ¿Para qué? No, no Acá como ya estuvimos Hablando Hoy y en estos días La idea de entrar Y no ser Sparring De nadie Carrera Tiene Tiene unos verdaderos Jugadores locales Interesantes Que por suerte Han estado jugando En otros lados Y bueno Ante la vuelta De ellos Y no hemos sumado Jugadores de afuera La verdad que estamos Como para pelear Una clasificación Tranquilamente Pienso que Que hay plantel Y bueno Con mucho laburo Y mucho respeto Hacia lo que quiera Adrián Iremos en busca De una clasificación Seguro Si bien Es poco Imagino lo que han hecho Fútbol hasta ahora ¿Qué te pide Adrián En los trabajos? Sí, sí Recién hemos hecho Bueno La primera práctica De fútbol mía Fue hoy Habían hecho ya Dos o tres ellos Si bien no se habló Pero más o menos Ya va Marcando lo que Él quiere Por suerte Por ahí nos conocemos Es una ventaja En el inicio Pero bueno Después hay que Hay que responderle Hay que devolverle Toda la confianza Que uno le da Más que nada No, me pide jugar Por ahí como me conoció a mí Jugar suelto Tratar de ser El enlace Del equipo Y bueno Después A la hora de no tenerla Seguramente Recuperar O llegar ahí A la zona Del cinco rival Ahí estaba la palabra Del Pitu Barriendo Esta noche Muchas más voces De carreras Entre ellas La del técnico Alexis Lugo También la de Papa Bueno Algunos de los refuerzos Importantes Que suma Este equipo Que seguramente Va a ir por la clasificación Esto por supuesto Con toda la información De todos los clubes Como Una mezcla de ESPN Fox Y Tays Sport Todo eso Es el día después Si viene de Brasil Con el jogo bonito Y a ver Que bonitos están Y que bonitas están Nuestras queridas Y queridos amigos Del sur de la provincia A través de lo que Ellos mismos Nos van a contar A ver Vamos a entrar a Whatsapp Los leemos a través De esta red social Si lo tenemos Muchas gracias Ahí estamos Hoy a las nueve de la mañana Sobre las vías del ferrocarril Personal de ferrocarriles En medio de San Urbano A 150 metros De la colonia de vacaciones Es buena la referencia Se ve que estaban tirando Herbicida Porque dice Es una herbicida Que según esta gente Que está trabajando Lo van a usar Para fumigar Los costados de la vía Fuera de la localidad Pero lo están manipulando Con barbiscos Por donde cruzan Todos los chicos Para llegar a la colonia Ahí tiene que estar La comuna No podemos decir Más nada que esto Nosotros Ahí está la foto Es en Melincue Por si alguien Se lo perdió Porque básicamente El enojo al ciudadano Tiene razón Y el tema es el control Y de qué manera Y quién lo está haciendo Y qué es lo que está Si está permitido Digamos lo que está Aplicando Aplicando Claro que es lo que no sabemos Porque es una foto Para nosotros Hola buenos días Está todo muy bien Con la familia Que viven en el 12 de octubre Pero firmad Qué culpa tiene De que estén en la calle Ellos son de Pergamino La ayuda debe ser Del municipio de Pergamino Estoy ya cansada O perdón Esto ya cansa Claudio Bertossi Gracias Está bien Es un comentario Con nombre y apellido Y con respecto A la familia Que pedía que le den trabajo Que ellos querían Tratar de tener uno mal Otro sueño realizado De fútbol femenino Del club atlético argentino Atento Buense Torneo sudamericano La punta San Luis Con gran participación Mirá eh Quedando De 50 equipos Entre los 20 mejores Del país Agradeciendo A Nico Franco César Esto es 40 67 40 67 Totalidad Y no tengo respuestas Restos de animales Y su ciudad Encallado al 700 Muchas gracias Otra vez la foto Que ya nos había escrito Edu la semana pasada Bien Bueno Esperando para comer Con la visita De la tía Olga Y la tía Olga Y si la comida Que no parece Traigan la comida Dice la tía Olga La tele muy bien Dijo la tía Pero Las pastas Acá no mezclaron Me están engañando Con la televisión El pollo al horno Bueno Un beso grande Para la familia Y bueno Que coman bien A partir de este lunes Hemos encontrado La posibilidad De producir las fotos Sí Por supuesto Son bienvenidas Hablamos de fotos de color Cuando es una crítica A vos te gusta producir Las fotos Bien Anoche Además de la luna Y esto es importante Contarlo Además de la luna Lo que había Era una propuesta En el centro De la ciudad de Firmat En Plaza Río de Abia En el centro Hay parte que la están arreglando De picnic nocturno Mirá La gente esperaba Alambur ahí Sí Mirá Ahí estaba la producción Organizada En la ciudad de Firmat Ya tuvimos nota Para invitarlos Y acá les mostramos Lo que fue Esta jornada Ayer por la noche Exactamente Que incluía también A emprendedores Artesanos La propuesta gastronómica Para disfrutar Para conocer Alguna que otra cervecita Algunas cervezas artesanales Puede haber Que en Firmat Las hay Y en la región Quiero aclarar esto Esto fue Firmat Y la propuesta De poder caminar En una especie De centro comercial Chico Así lo abierto Como lo es Una propuesta de feria Y lógicamente Era el nombre Picnic nocturno Sí Así es Una noche En la que hizo calor Pero también había Un vientito refrescante Así que la gente Aprovechó Y salió a disfrutar Ahí está Luciano Tonini Y pantalla Poniendo música Había pantalla Y bueno Tragos también Algún licuado Ahí está Mirá Saludando La gente contenta Había de todas las edades Además Sí La propuesta era abierta Lógicamente Sin ningún tipo De condicionamiento Había que ir sentarse Entrar a la gratuita Y nosotros Nos vamos a la pausa Paula De qué manera Dale Nos vamos a la pausa Con las imágenes Del Picnic nocturno Gracias 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 A veces La gente me pregunta Ever ¿Cómo hiciste para llegar tan lejos? ¿Cómo? Siguiendo siempre las reglas La noche antes de viajar Me meto en la cucha Y concentro Las cubiertas Son los botines del auto Si están gastadas No tienen agarre Anda Cambiame las dos traseras Los chicos Siempre atrás En el fondo Atados Cero movilidad Como yo En la ruta Siempre hay que anticipar Las jugadas Si vas a pasar a alguien Mete guiño Y lo más importante Alcohol Cero Respeta las velocidades máximas Cinturón de seguridad Y luces Encendidas No juegues Con tu vida Ni la de tus seres queridos Estamos juntos Nos vemos en Laguna Setúbal Chao Buen viaje para todos Salimos Nos olvidamos El ventilador de pie Nos vamos a cocinar En la carpa Nos vamos a cocinar Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables Y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos E impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03-465-421-948 Firma Santa Fe Pinturería Sur En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos para conocer sus necesidades Y brindarle la mejor atención personalizada Casaciones Alquileres y administración Ventas Terrenos Galpones Casas Campos También departamentos en Rosario Con amplia financiación en pesos Varela Negocios Inmobiliarios Artillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los enteramos en Santa Fe 1640 Telefono 03-465-1566-0461 Firmar Tercer bloque de TDC Noticias Comenzamos como hacemos generalmente en el verano Las recorridas por las diferentes colonias de la región En este caso le toca el turno a Bombal El que va a hablar es el profesor justamente Que está a cargo de la colonia Leonardo Ricciardi Un año típico por muchas lluvias Pero los chicos con mucha energía vienen Durante todos los días de lunes a viernes Y bueno, ustedes podrán ver las ganas de jugar Y de ir al agua que tienen constantemente estos chicos ¿Cómo se reparten entre las actividades fuera del agua? ¿Entre la pileta? Sí, bueno, ahí tengo 12 compañeros Que me ayudan, que están a cargo de grupos Y nos dividimos días de pileta Días de plaza Y a su vez algunos días Dividimos los horarios en piletas y plazas Y bueno, hoy a ustedes le tocó ver Que recién llegaban de la pileta los chicos Bueno, con mucha gana de seguir jugando ahora ¿Cuántos años tienen los chicos? ¿Y cuántos son en total? Los chicos van desde primer grado Del ciclo lectivo 2019 A séptimo grado inclusive Del ciclo lectivo 2019 ¿Cuántos son? Alrededor de 150, 160 Va variando de acuerdo al día Y a las vacaciones que se toman los chicos cada uno ¿Y cuáles son las actividades favoritas? ¿Aquellas que se hacen en la plaza? ¿Aquellas que se hacen en el agua? No, no La del agua son la número uno para ellos Pero bueno, después hay muchos juegos Tenemos muchas actividades Y también ellos Le dan mucha importancia al campamento A los viajes Cada grupo tiene su viaje O su dormido O su campamento Y bueno, vienen más que nada por ellos Están constantemente expectantes De esas actividades ¿Y en lo personal? ¿Qué te significa que desde la comuna Se apuesta a una colonia de vacaciones pública? No, no Eso es muy La verdad que es muy bueno para el pueblo Ya que hay chicos que tienen la posibilidad De concurrir en una pileta En una colonia Y dejamos agradecer Sí, bueno A la comuna de Bombal Que tenemos un apoyo La verdad que es muy grande A la escuela primaria Y al Bombal Junior Club Y al Esportivo Bombal También que nos facilita la pileta Clarito Es todo junto La comuna Los dos clubes Realmente todos Felicitaciones Pero ahora es el momento De escuchar a los niños Y las niñas Para ver cómo la pasan Allí veíamos las imágenes de Nico Ahora las palabras Me imagino que venir a la colonia Levantarse para venir a la colonia Es más lindo que para la escuela Sí, sí, claro ¿Qué es lo que más te gusta? La pila Ir a jugar así con mis amigos ¿Es la primera vez que venís a la colonia O venís siempre? No, vengo Vengo casi siempre Y bueno, contame ¿A quién le querés mandar un saludo? Que te pueda estar mirando A mi familia A mi hermano A mi mamá A mi papá ¿Ya le pasa bien o no? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar ¿Jugar afuera del agua? ¿En la plaza? ¿Dónde? En la plaza ¿En la plaza? Bueno, y tenés muchos amigos acá ¿Cómo se portan los chicos? Bien ¿Y los profes? Está bien ¿Te gusta mucho venir a la colonia? Sí, mucho ¿Qué es la actividad que si te preguntan Más te gusta hacer? El fútbol ¿El fútbol? ¿Y la pileta te gusta o no tanto? Sí, también me gusta Y ahora están aprovechando con la merienda Están todos con mucha hambre Sí, con jugo y bizcocho ¿Cómo se portan los profes? Muy bien ¿Muy bien? ¿Son buenos? Sí Y contame, ¿los chicos que compartís la colonia ¿Son los mismos que van a la escuela con vos? ¿Los conocés de otro lado ¿O los ves solamente en el verano? Sí, algunos sí Y otros son de otros grados Bueno, y contame ¿Te gusta más las actividades fuera del agua? ¿O te gusta más nadar, estar en la pileta? Sobre todo los días que hace mucho calor como hoy Las dos cosas Y además aprovechan y toman la merienda acá Sí Bueno, contame ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ir a la pileta ¿Te gusta venir a la colonia? ¿Es la primera vez que venís o todos los años? No, vengo todos los años ¿Y qué es lo que más te gusta? La pileta ¿Compartir con los chicos? ¿Los conocés de la escuela? ¿Los conocés de otro lado? Los conozco de la escuela Y algunos de otros lados también que empezaron ahora ¿Y fuera de la pileta, qué es lo que más te gusta hacer? El culipatín Pablo, ¿le dios a la colonia? Sí, obvio Y después di colonia también Así que unos cuantos años ¿Diste colonia? Sí Bueno Me encantaba Los chicos nos llevábamos re bien Lo que no te tenía como ayudante de colonia sería Sí, sí, sí Me costaba el profe y el ayudante El ayudante, sí, yo ayudante, por supuesto La señor Paula sería Claro, una cosa así Vamos de la señor Paula al ingeniero Sí, por favor, pongámosle serie a este programa ¿Con la llegada de quién? Del señor Julián Cipoloni Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, hoy vamos a hablar de la producción de trigo Y la cadena agroindustrial del trigo ¿Cuánto aporta nuestra provincia de Santa Fe? Para eso vamos a ver una placa Bueno, acá tenemos la producción de trigo En la provincia de Santa Fe Fue de 3 millones de toneladas Para esta campaña Que estamos transcurriendo 2018-2018 Lo que implica un valor bruto De 590 millones de toneladas Los molinos harineros santafesinos Van a procesar 835 mil toneladas Lo que representa aproximadamente El 15% del total nacional Los molinos harineros santafesinos Se van a obtener con esas 835 mil toneladas 610 mil toneladas de harina Lo que implicará un valor bruto De 250 millones de dólares Ahora vamos a pasar a la otra placa Y vamos a ver La cantidad de trigo Que salen desde los puertos santafesinos Por ejemplo De la producción total de nuestro país El 65% Si podemos pasar a la otra placa El 65% del total de la producción de trigo Salen por los puertos santafesinos Esto equivale aproximadamente A 1800 millones de dólares Listo, perfecto Bueno En cuanto a la cantidad de trigo Que sale por los puertos santafesinos Correspondiente a la producción Que se realiza aquí en nuestra provincia Son 2 millones de toneladas Lo que serían aproximadamente 435 millones de dólares Y tenemos que tener en cuenta también Que en Santa Fe En nuestra provincia Se sembraron Un millón de hectáreas de trigo Eso Los productores Invirtieron en insumos Aproximadamente 310 millones de dólares Bueno Tenemos que tener en cuenta también Que En Una localidad vecina Muy pujante Nuestra Que es La localidad de Bombal Tiene 2 molinos alineros Y una aceitera Eso Para tener en cuenta La importancia Del valor agregado en origen Le dan Trabajo A aproximadamente 150 Personas Bueno Ahí teníamos la placa Que hablábamos antes Donde veíamos Justamente El 65% De las exportaciones Del total nacional Que son 19 millones de toneladas Salen A través De los puertos Del Gran Rosario Bueno 2 millones de toneladas De lo producido En nuestra provincia Salen también Por los puertos De Rosario Que implican 435 millones de dólares Y lo que Decíamos Justamente Del millón De hectáreas Que se sembró De trigo En nuestra provincia Lo que corresponde En insumos Una inversión Que hicieron Los productores En insumos De 313 Millones de dólares Bueno Esto para redondear La importancia De la cadena Del trigo A nivel nacional Y a nivel De nuestra provincia Será hasta La semana que viene Muchísimas gracias Julián Ahí está Un panorama Por lo menos Ligado al trigo En datos Y estadísticas Que suman Por supuesto Edu Ahora Por supuesto Esto que yo quiero Recordar Ya que hablábamos Antes de la producción En fotografías El número De este Ida y vuelta De whatsapp Que tenemos Con nuestros queridos En el vidente Porque ya hay producción Y es bueno decirlo Si dale 3 4 6 5 65 0 8 68 Hoy cocinaron rico Karina Y Clorinda Y a ver Esa es una tarta Si me parece que si Edu ¿De que será? A ver No se Bien Pero está perfecta Y mirá las porciones Perfectamente cortadas Buenos días Un saludo al club atlético Peñarol de Lortondo La 14 Gracias y saludos Bueno Felicitaciones Por mandarnos saludos Y lógicamente Ojalá tenga un buen año Peñarol de Lortondo Hola buen día Quería mandarle un saludo A mi mamá Que hoy sonó conmigo Igual que siempre Pero no sabemos Quién es quién Claro Recuerden en el nombre Buenos días Respecto a la familia Que se encuentra sin hogar Deberían decir Quién los trajo Y quién los prometió Lo que ellos aseguran Porque hay muchos arreglos políticos Que en muchos casos Llenaron de inseguridad Personas mal intencionadas A la ciudad Seguimos leyendo Que la Muni Le dé los pasajes Para que vuelvan A su lugar de origen Dicen también Con respecto A esta familia Que está pidiendo Trabajo en Firmat Bueno ¿De dónde será Esta fotografía? Que es lo que intentamos saber Hablamos de pastizales Lógicamente Y acá está ¿Cuándo van a limpiar El canal de la calle Ovidio Lagos? Está lleno de ratas Se cruzan para las casas Es en la ciudad de Firmat Lógicamente Y ella saliendo más allá Es zona habitable Por un lado Vemos de ese lado Que hay terreno Pero al otro lado Hay viviendas Paula Claro Ovidio Lagos viene al fondo Para que nos ubiquemos Y para el que no es De la ciudad de Firmat Hablamos de Ovidio Lagos En Barrio Fredrickson Sí Edu, ahora nos toca pausa Sí Chao 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones. Gracias. 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 Hola, Buen día. ¿Podrás pasar el número para la adopción de dos gatos? Estaba en otro... Vamos a... Sí, ahora se lo van a pasar. Exactamente. A ver. Estamos haciendo todo esto en vivo. Muy bien por nuestros compañeros que están haciendo todo esto en vivo. Eh... Si no, después se lo van a mandar. Exactamente. Si no buscó un hogar, era el galgo. No, era más arriba, me parece. Un poquito más arriba. Ahí está el hogar. No, él era el perro. El perro. No, no es ese el WhatsApp. Y más arriba... Ahora lo van a buscar en producción. Ahora se lo pasamos personalmente, así no hacemos todo esto al aire. Sí. Vamos a seguir buscando, lógicamente, algo más. Le vamos a pasar el número. Algunos medios han titulado que el fiscal que estaba a cargo de la investigación de la denuncia de abuso sexual de nuestra ciudad había renunciado, cuando la verdad es que concluyó su turno en la feria judicial y dejó la investigación en manos de la fiscal a la que le toca cubrir la segunda quincena. Evidentemente, en tiempos de la posverdad es más importante instalar una idea o reforzar una posición que informar. Aquí comentamos que el fiscal estaba... Sí, cumplió su turno y que a partir... Y que también dijimos que va... Es muy posible que termines en las manos del fiscal Merlo, porque la doctora Caballero está haciéndose cargo, lógicamente, por feria, pero después volverá a Merlo y si no hay novedades tendrá que tomar al fiscal Merlo todo el caso. Es más, explicamos que hasta el 31 es la feria judicial. Comunicate con nosotros y conoce los nuevos beneficios en las actividades que brindamos. Salón de eventos, turismo mutual, entre otros. Y acá vamos a ver la imagen. La gente de la asociación italiana. Sí. Ahí está. Hacete socio y acercate a los nuevos beneficios. Bien, a él y a Paula le mandamos saludos. Allí también está Danilo. Sí. ¿Algo más? No. Ahora vamos a hacer el contacto con la gente que quiere adoptar los gatos, ¿eh? Sí, sí, porque ahí está. Mirá. Bueno, a quien dijo quiero ver... Ahí está. 3, 4, 6, 5, 40, 67, 31. 3, 4, 6, 5, 40, 67, 31. Y ahí están ellos dos. Mirá, de dos colores, Edu. Sí, además, para ponerse en contacto entre ustedes, nosotros lo que hicimos es Denexo. Sí, está bueno. Me gustó. Sí. Pequeño servicio, digamos. A la comunidad. A la comunidad. Vamos a ver qué dice el tiempo, Paula. Vamos. Algunos dicen, mañana va a llover. Yo espero el final de TS Noticias. Ojalá que no. A ver. Presenta los resultados de La Quiniela, agencia de loterías cash. Y abrimos con La Quiniela Nacional. Primer lugar, el 2.560. Segundo, el 6.992. Tercero, el 6.715. Cuarto, el 3.671. Quinto, el 7.532. Ahora nos vamos a La Quiniela de Buenos Aires. Primer lugar para el 1.063. Segundo, para el 6.597. Tercero, ubicación para el 3.010. En el cuarto lugar, el 7.381. Y en el quinto, el 1.125. Quiniela de la provincia de Santa Fe. Primer lugar, 6.196. Segundo, 9.569. Tercero, 6.361. Cuarto, 9.166. Y quinto lugar para el 1.824. Vamos a abrir el mercado de cereales. Les contamos que la concentración de la soja cerró en 9.500 pesos. El girasol en 8.230. El maíz, 5.600. El trigo, 7.750. Y el sorgo, 4.350 pesos. Ahora sí, Edu, vamos a saber cómo va a estar el clima. Y mañana martes, nosotros les decimos que no va a llover. Vamos a tener un día nublado con 33 grados de máxima y 23 de mínima muy caluros. Pero el miércoles, atención, porque se vienen tormentas, precipitaciones, 23 de mínima, 31 de máxima. Esto continúa el jueves con una temperatura similar, 25 de mínima, 31 de máxima, la lluvia allí presente. El viernes se va la tormenta. Tenemos día nublado también con 32 grados de máxima y 23 de mínima. Las varioles siguen altas. Pero el sábado, lamentablemente, volverá a llover. 16 será la mínima y 29 la máxima. Qué verano. Qué verano raro. Llovedor de temperaturas no tan calurosas. Eso está bueno porque si no uno termina gastando aire acondicionado, ventilador, se sofoca. Para la gente grande también es un tema. Y para la gente que trabaja también está bueno. Bien, un verano templado, pero va a mezclar lluvias. Sí, va a mezclar. ¿Algo más en el cierre? Nos vamos, Edu. Yo tenía saludos. A ver a quién. Ay, Ernesto, que ayer me vio los hijos de Iván Natal. Dos hermanitos que nos vemos siempre me dijeron. Ernesto. Bueno, para los que ayer te vieron. Ahí está. Ernesto y Valentina. Espero no haberme equivocado. Bueno, y si nos equivocamos, fue buena la intención. Así que les mandamos un beso grande. Aparte por la vereda, me gritaban. Mandaron saludos. Así que bueno, mirá, si no, Edu, te ibas a recibir un reclamo. Mañana nos encontramos. Mañana nos encontramos. ¿Esta noche? El día después, a las 22 horas, no se lo pierdan la vuelta de nuestro programa deportivo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!